¡Hoy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el canal Muy probablemente cuando estéis viendo este vídeo ya habrá salido Vector Glare Y en este vídeo, amigos y amigas, vamos a comentar los operadores que han bajado de precio Los operadores que ahora, para las personas que no los tengan, los pueden comprar mucho más baratos Tanto en este caso por créditos R6, la moneda de pago de Rainbow Six o por chapas de reconocimiento Que podéis conseguir jugando simplemente partidas de todo tipo a Rainbow Six Yo quiero dejar una cosa clara, yo cuando empecé a jugar y todo esto, yo me gastaba 25.000 chapas por personaje Cada personaje nuevo que iba saliendo me iba dejando 25.000 chapas Una vez comentado esto, vamos a ver en este caso la bajada de precio que han hecho tanto Anok, Amelushi, Warden, Thunderbird y Ace Porque como ya sabéis, en cada temporada suelen hacer, bueno, cada inicio de temporada pues suelen hacer una bajada de precio A todos, bueno, a algunos, perdón, a todos no, a algunos operadores que decide la gente Ubisoft No sé cuánto durará, a lo mejor incluso dura toda la temporada Pero como es la primera vez que lo hago, dejadme abajo en los comentarios si dura toda la temporada o dura un tiempo Aquí no lo dicen, pero bueno, como es la primera vez que lo hago, la verdad que no tengo ni idea Lo importante, como en todas las temporadas, como bien he comentado antes Operation, eh, Operation Victor Glare Trae una bajada en el precio de algunos agentes, eh, concretos En este caso, no que guarden a ser, bueno, al ser en este caso estos 5, ¿no? 2, 2, 4, 5 de estos 5 personajes Al ser, en este caso, no que guarden los 2 más antiguos Eh, bajan a 10.000 puntos de reconocimiento Estos son las chapas que os he comentado que podéis conseguir completamente gratis O 240 créditos R6, que son, pues en este caso, las monedas de pago que tiene el juego Ace y Melusi pasan a costar 15.000 puntos de reconocimiento Es decir, 15.000 chapas de reconocimiento que podéis en este caso conseguir jugando O 360 créditos R6 Estamos hablando de que cada uno, en este caso, Ace, por ejemplo, costará 15.000 chapas de reconocimiento O 360 créditos R6 Claro, el tema del reconocimiento, sí que es cierto que es, eh, lo que yo aprovecharía con esta, en este caso, bajada de precio No me gastaría créditos R6 Porque a lo mejor, si te compras los 5 con créditos R6, a lo mejor sale otra oferta Ya sabéis, las típicas ofertas del pack, ¿no? Del lote de muchos operadores Y a lo mejor, pues, con todos esos créditos que te has gastado Pues a lo mejor podrías haberte comprado muchos más personajes, ¿no? Entonces yo, en este caso, aconsejo que os compréis algún personaje de estos con chapas de reconocimiento Que habéis conseguido simplemente jugando Eso sí, te quiere gastar créditos R6 Adelante, ¿por qué? Porque te apetece y no tiene chapas de reconocimiento Ok, perfecto Y Thunderbird ahora costará 20.000 puntos de reconocimiento O 480 créditos R6 Es un buen momento para probar a estos nuevos agentes Y tal vez encuentres a tu nuevo favorito Así que sí, en este caso, tenemos bajado de precio para estos 5 operadores agentes de R6 Quería hacer este vídeo, pues, para que lo supieseis, ¿vale? Y ahora vamos a jugar una partida, pues, yo qué sé Vamos a jugar con alguno de estos agentes Y sobre todo, pues, para que veáis cómo funcionan alguna habilidad de estos Y como digo, vamos a jugarnos una partida, una unranked bastante, bastante guapa Si te has comprado alguno, déjamelo aquí abajo en los comentarios Deja un like a este vídeo Y suscríbete al canal Para, en este caso, enterarte de todo lo nuevo que llega a R6 Con esta nueva temporada Vector Glare Así que, amigos y amigas, vamos a jugar una partida Y nada, vamos a ver qué pasa, vea va Bueno, pues, vamos allá, gente Justo se ha ido uno No sé por qué se ha ido uno, la verdad Pero bueno, vamos a ver qué pasa, amigos Vea, va Estamos en el mapa de... De territorio remoto, mira Ha vuelto ya el pago, tío Escucho súper alto el juego, la verdad Voy a... Volvo en de diálogos Lo voy a bajar un poco, sinceramente Porque la verdad que escucho muy, pero que muy alto el juego Sinceramente, así que nada Vamos a ver qué pasa Vea, va Vamos a darle caña a tú Vamos a reforzar aquí, incluso Vamos allá Y nada, gente Sinceramente, cuando estéis viendo esto Me suena a tu nombre Cuando estéis viendo esto, pues, bueno Habrá salido ya Vector Glare Así que, bueno ¿Qué os ha parecido la temporada? Supongo que a mí me habrá gustado muchísimo Porque al final Es un nuevo contenido Que llevo esperando, pues Bueno Es nuevo contenido Que llevo esperando mucho tiempo, la verdad Y sinceramente es top Es bastante, bastante top Tengo unas ganas tremendas De que ya, pues, bueno Cuando estoy grabando esto Esto Cuando estoy grabando esto Es día 11 A lo mejor vosotros tenéis este vídeo Pues no sé cuándo Pero Lo tendréis después Lo más seguro de que salga Vector Glare Porque esto, al final Es de Vector Glare Estoy jugando con Warden Ahora jugaremos un poco Melusi también, si eso Pero bueno Vamos a ver qué pasa, ¿no? Quería cambiar un poco la hora Bala Bala ¿Qué están puseando por atrás o? Bala Bala Bala, ok Bala Ok Ese tío está muy tocado A ver, tengo una sledge dentro No, cabrón No, tío Vale No, no lo he matado No me lo puedo creer, tío Ay, qué pena, loco Me la hacía, eh Me la hacía completamente, la verdad Qué pena, tío Si hubiese matado a esa Si hubiese matado a esas Me la hacía completamente Pero bueno, F, la verdad Tío, escucho súper alto Sinceramente, loco Escucho muy, pero que muy alto, la verdad Voy a poner una melusi, tío Es la primera partida del día, la verdad Estoy bastante, bastante fresquibiri Así que, bueno, fresquibiri no Estoy, literalmente que acabo de comer Acabo de comer Me he comido una hamburguesa Gente con patatas Pero no es la carne esta de mierda Sino una carne top Me la ha hecho en mi casa, eso sí Pero una carne de estas Como ha dicho mi madre justo cuando hemos comido De que te vas a un restaurante A un sitio a comer Y te clavan, pues eso 15 pavos De hamburguesa Con sus patatas y sus cosas La verdad Una carne Está muy top De esas gordas Un mantecón, la verdad Eso es increíble, sinceramente Tío, que mala suerte Me hubiese gustado hacerme la ace Porque me están puseando todos Uno por uno Pero bueno, al final Lo ha hecho bien la Ianna La verdad Puseándome a la misma vez que la A Supongo que no estarán comunicados Y la paga pues ha tenido suerte Me tendría que haber cubierto Un poco mejor a lo mejor Pero es que Esa posición la A Yo sabía que no me iba a mirar ahí ¿Entendéis? No me iba a mirar ni de coña Entonces digo Me la llevo rápido Me escondo Y me cargo luego al pavo ¿Sabes? Pero a la Ianna Que la tengo aquí Pero bueno F es lo que hay, amigos Es lo que hay Tío, han muerto muy rápido Los de mi equipo, la verdad Han muerto bastante, bastante rápido Vamos a poner esto aquí Perfecto También digo Podría haber jugado diferente Podría haber jugado muy diferente La verdad Podría haber jugado mucho mejor Y no haber llegado a ese punto De estar dos para uno Literalmente Pero bueno Vamos allá Vamos a poner esto aquí ¿Ok? ¿Y dónde nos quedamos? Nos podríamos ir Nos podríamos ir por ahí, ¿no? Nos podríamos ir por ahí, la verdad Nos podríamos ir un poco ¿Vale? ¿Vale? Ah, no Que es el pavo que tengo abajo Tú, escucho súper raro De verdad Es el pavo que tengo abajo Tú Increíble No te va a nadie por aquí, ¿no? Porque podría salir, ¿eh? Podría salir por aquí abajo Intentar hacer algo Eso te iba a decir ¿Vale? Ah, no Ah, no Porque nos van a buscar ahora Tengo aquí a la pavo La tengo aquí a la pavo La tengo arriba mía No, me ha escuchado, tío Me pensaba que me mataba, ¿eh? Te lo juro Me pensaba que me mataba el pavo Escucho raro, ¿eh, chavales? La verdad Escucho bastante, bastante raro ¿Dónde está el pavo? ¿Está fuera? ¿Está fuera de baño el pavo o qué? Vamos a aguantar Está en baño Está aquí, ¿no? Ah, está ha sido para el balcón, aquí Vale Ok Vamos a aguantarlo Tengo la ventana Esta partida va a ser dura, ¿eh? Esta partida va a ser durilla Pero, bro Madre que te parió La madre que te parió A ver si me consigo llevar al pavo Vamos a piquear por aquí, ¿no? O sea A ver Vale No, bro Solo faltan 15 segundos Faltan 10 segundos Increíble, la verdad El pavo que... Si no puedes entrar por ahí, pedazo mono Si no puedes entrar por ahí Es que... ¿Qué haces ahí, bro? Si no puedes entrar por ahí, pedazo mono Es que no entiendo qué hace el pavo ahí Esperándome, ¿sabes? Tipo a saco, la verdad No tengo ni idea Pero bueno Bien, hemos metido una ruanda Me gusta gente, la verdad Estoy... Te lo juro Estoy escuchando súper alto, bro Increíble La verdad Supongo que sea... Ayer estuve tocando un poco el sonido Y joder Que si se nota, tú Increíblemente Cómo se nota, tú Pero no sé Escucho... Escucho rarillo Escucho raro Me lo voy a cambiar Pero bueno Voy a jugar esta partida Con el sonido así, la verdad Porque... Porque lo quiero jugar así Sinceramente Pero... Pero escucho... Escucho rarillo, la verdad Escucho... Escucho muy alto, ¿no? Pero bueno No pasa nada Está bastante, bastante En esa, amigos Me gusta igual Vale, pues bueno Por lo menos le hemos metido un 1-1 A ver si le podemos levantar esto La verdad Estaría bastante, bastante igual Oye, a ver si le podemos meter esta ronda Bueno, también es verdad También esto va a Thunderbird, tío Y las rebajas Podríamos haberla pillado, tío Bueno, F Eh... Me sacas el... Tipo... Tipo... Le voy a hacer algo Voy a decir... Venga... Va... Vamos a dar lío Vas a ver si podemos levantar esto Vas a reforzarlo con la zona de esta de futbolín Perfecto Vamos allá Perfecto Un dropshot, eh Joder Lleva a escuchar la palabra Lleva a sin escuchar esa palabra, tío Te lo juro, eh Como ahora ya no se pueden hacer O se hacen muy rarillos Claro Es como muy... ¿Sabes? Hostia puta El puto dropshot Literalmente ese pavo Sigue en 2016 Jugando este juego Increíble ¿Quién hace dropshot todavía? Bueno, hay gente que lo hace Palabra de caballeros Tranquilo, amigo Que si... Si... Aunque no te hagas nada La voy a subir igual Tranquilo Venga, va Vamos a ver cómo está eso ¿Tú? ¿Vale? Hostia, me pensaba que se había quedado en el barco de la puerta, tío Esa puta, tú Literalmente, güey ¿Dónde está? No sé dónde está esa sledge, la verdad Hambre sea ¿Vale? ¿Qué? Escalada Y la ventana de la izquierda ¿Está bien? Bueno ¡Aguanta, amigo! ¡He's going with you! ¡He's going with you! ¡Ah! 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 ¡Aguantamos! ¡Pau lo tengo aquí, tío! ¡Voy a recargar! ¡Subridme! No sé si el Pau va a subir ¿Vas a subir, compañero? No, no va a subir Le han detecado ¡Ah! ¡Me voy! No hay nadie aquí, bro ¿Malo? No hay nadie, tío ¡No, no! ¡Bro! ¡No! 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 ¡No está aquí, tío! ¡Maná! ¡No, tú, tú! ¡No, tú, tú! ¡Último! ¡Eh, Pabluta! ¡Mire! ¡Es un buen 2015, bro! No sé hacerlos ¡No! ¡Usted, puta, tú! ¡Usted, puta, tú! Qué cojones, dude Hostia, de milagro, ¿eh? Quítate el hack Hostia puta, no he tenido ni cómo lo he dicho Increíble, tío Bueno, vamos allá Vamos allá, vamos allá A ver, ¿qué nos pillamos, tío? ¿Quién estaba en ataque? Ah, estaba Ace y Knock, ¿no? Nos pillamos un Ace Empezamos con Ace y luego nos ponemos una Knock, ¿o qué? Vamos a empezar con un Ace, va Vamos a empezar con un Ace y luego si eso nos ponemos una Knock Pero bastante, bastante lejos, me gusta Está siendo divertida la partida, está siendo divertida, me gusta Qué cojones, tú Qué rean nomada, ¿eh? Literalmente se la he pegado de milagro, tú Es que, literalmente los dropshops, gente Es algo que no se hacía a día, digo Como lo practico tampoco, es que no se hacía De verdad, se me dificulta muchísimo El movimiento de tener que darle al control Porque yo me tomo con el control Se me dificulta muchísimo darle al control Y, no sé, seguir moviéndome, lo que sea Me cuesta, la verdad, antes era una cosa Que en R6 pues era súper típica Y que todo el mundo hacía Yo el primero, yo hacía muchísimo dropshot El 90% de mis, de mis kills Eran con dropshot, literalmente Pero, pero ya pues lógicamente se nerfeó Y no valió para nada, ¿no? Bonito, me gusta, se matan entre ellos Nice Vale, pues vamos a ver si podemos meter el 3-1 Esta runa es muy importante, amigos Vamos a ver si podemos meter el 3-1 Y podemos hacer algo, algo interesante, ¿no? Vamos a ver, así que baje un poco la cámara Vale, perfecto, me encanta La verdad Quería bajar un poco la cámara para que yo que sea Vale, perfecto, no Pero definitivamente escucho muy alto La verdad, tengo que cambiar eso En cuanto termine este vídeo Tengo que cambiar eso Porque la verdad es que escucho muy alto, sinceramente Me gusta el sonido, pero Para jugar a Shooter, si no O sea, lo voy a dar algo que Que no, para nada, la verdad Pero bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Ojo con los Spampeaks Ojo con los Spampeaks No vaya a ser Voy a poner una Clémor aquí Voy a poner una Clémor aquí Dame un segundo Vale Vamos a poner otra Clémor aquí En esta ventana Vale Vamos, 4 para 4 No puede ser aquí Ok Eh... ¿Llega la Clémor? Sí, ¿no? Vale, perfecto Bueno, eh... ¿Dónde abrimos? Izquierda o derecha Vamos a poner una Clémor aquí Va Vale 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 Vamos a aguantar No queda un enemigo Vale, último Garachi Te lasmo Activando gel Pablo, confío Is on side Vamos Nice Si señor Que bueno Me gusta Me gusta Voy game Pues game Estamos haciendo Si señor Nice Que buena Se ha llevado bien Puesto a la familia Vea va Me gusta Buena ronda Amigos Vamos a ponernos ahora Anok Que es el otro personaje Que es el otro personaje Que está así con descuento Y le damos caña Tío, me gusta Perfecto Bueno Vamos a pillarnos Anok Nice Y vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Última ronda Me está saliendo todo Tío En este game Me está saliendo Absolutamente todo Tío Qué guapo Lleva mucho tiempo Sin que me saliese Absolutamente todo Sin quererlo De verdad Y va a subir Y va a jugar La primera partida Y como saliese Le iba a subir igual ¿No? Porque esto es un vídeo Simplemente informativo Pero la verdad Que está saliendo Un gameplay muy divertido Muy interesante No paro de matar La verdad Muy pero que me gusta Tío Me gusta mucho Bueno Vamos a ver que pasa Vamos a ver a donde van Si van a la banderilla Nos podríamos pegar un ruse Por las escaleras ¿No? De estas traseras Pero muy probablemente En este caso Mapa de mierda Pero por lo menos Tengo en mi equipo el Pablo No pero Si puseamos Si ruseamos Estas escaleras de aquí Nos van a estar cubriendo 100% A no ser de que no Vamos a verlo Vamos a intentarlo Vamos a ver si podemos Rusear la parte trasera Yo voy a dejar igualmente Drone aquí Pero Pero si si No no La verdad que Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa La verdad Vamos a aguantar Y vamos a ver Vamos a ver que pasa Mira se está matando Entre ellos Este rato Se está tirando C4 el pavo Bueno Vamos allá Ya va Que luego no ha valido para nada Porque luego han puesto C4-4 Pero bueno Vamos al lío De momento las escaleras Como tal no había nadie Uy Nos ponía mal el tío Vale pues ojo Ahora con los spawns No vaya a ser Que nos vayamos a encontrar Alguien Vale Perfecto Ok Vale de momento nadie ¿No? Bueno Sí señor Pues a lo mejor Cruciamos directamente Ya está Vale bueno Voy a ir por abajo Voy a ir por abajo Porque esta gente No va a estar cubriendo Aquí abajo Ni de coña Así que vamos a ir Aquí abajo Del tri Vamos a pulsegar ya Aunque hay una persona Estoy escuchando Creo que es el El mute Mira pues mira El último Está abajo en dormitorio A plantar Y ya está Vale pues ya está Ehm Sí no 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 hace falta pushear Amigo Aguantar Y ya está Justo Justo Inténtalo bro Planta Supongo que ahora Estará por tiburón Y todo esto No creo que Aunque ya están Cubriendo tiburón Y no está ahí el pavo Pero bueno Ojo Ojo las escaleras A lo mejor No Se ha quedado De verdad Uy está en fiesta El pavo ¿No? Sí Está en fiesta Bueno pues nada Un placer Un placer tío Que vaya bien Bueno pues nada Bueno me ha gustado La partida Gente un placer Como siempre Espero que os haya molado El vídeo Y nos vemos En la próxima Chao chao La vas a ver igual Que no que lo sepas Nos vemos gente Chao chao Adiós Chao 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 Chau Gracias.